Vamos a bailar, esto que se llama, la cumbia, si señor, la cumbia de la escalera, aquí va Que me voy, 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 y dice Agarrame la escalera, pa' pintar el cielo raso, mira que se tomanera, mira que Vamos a ver como baila la güera, que se abra la rueda Que me voy, que me voy, que me voy, se baila movilita Agarrame la escalera, pa' pintar el cielo raso, mira que se tomanera, mira que se tomanera Organización Pabellones, agarrame la escalera, pa' pintar el cielo raso, organización Hermanos Guacalazón, y me vengo para abajo, toda la AMG Despierta, pa' ayudarme, super muñecazo soy Por eso es que me he prestado sentilmente, la cumbia de la escalera Y como en la vez primera, subirme cuesta trabajo, ella que es muy comedida Venga, venga, dice, desde abajo Ahora Agarrame la escalera, pa' pintar el cielo raso, la cumbia de la escalera, se tomanera, mira que Una cumbia que se baila movilita, se baila rapidita Mira, a pintar el cielo raso, mira que se tomanera, mira que se tomanera, y me vengo para abajo Mi vecina es muy consciente Oye Gerardo Mándale un terremotazo a mi cuñada Nancy Y mi amor Frida Es muy comedida De parte del farro Hasta la colonia del sol Y un terremotazo Que me voy, que me voy La cumbia de la escalera Dice Esos morros 166 Mira que se tomanera Y toda la fuerza letal Niñas inseparables En la escalera Payasitos Plus Producciones Henry Mira que se tomanera, mira que se tomanera, y me vengo para abajo Desde San Josecito De miedo Esos panchitos de la 13 Y por eso me la tiene amarrada su bolera Yo le digo muy contento Ay que lindo que es pintar Esa destrucción de Mayera Voy, que me voy Cumbia de la escalera Que me voy, que me voy Y dice Agárrame la escalera Pa' pintar el cielo raso Para mis amigos Oscar E Isidro Agárrame la escalera Toda mi bandota de MTP Mira que se tomanera, mira que se tomanera, y me vengo para abajo A Meyalco presente Ese Fercho Ese Gavino y el Johnny Y el famosísimo Pocholo La banda de A Meyalco Terremoto Y que pase lo que pase, no me la vaya a soltar Que me voy 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 Dale duro el terremoto y dice Toda la familia San Nicolás Peralta Agárrame la escalera Por allá nos vemos 15 de septiembre Un pueblo Adelante de San Nicolás Peralta 15 de septiembre Tiene miedo De soltarme la escalera Ajá Y por eso me la quie Llegaron desde Santa Cruz O Zacatipa Super y auténticos kids Y que pase lo que pase, no me la vaya a soltar Dale sabroso Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Ahora Agárrame la escalera Échale güera Pa' pintar el cielo Échale güera Güera, güera Si me muero ¿Quién te Me vengo para abajo ¿Quién te hace bailar? Agárrame la escalera Pa' pintar el cielo Para toda la familia Zenil Y mi amigo Celso Mi vecino Nicolás Tiene miedo Y el chufas Terremoteros de San Nicolás Peralta También le ama Terremotero Yo le digo muy contento Ay que lindo que es pintar Y que pase lo que pase No me la vaya a soltar Esas escandalosas Me voy Yoji Y Flaky Soy Agárrame la escalera Pa' pintar el cielo Pa' pintar el cielo Brazo Échale panquecito Mira que es esta marea Y me vengo para abajo El discípulo del Gerardín Junior Pa' pintar el cielo Brazo Mira que es esta marea Mira que es esta marea Y me vengo para abajo Sabroso La cocina tiene miedo De soltarme la escalera Ajá Y por eso me la tiene amarrada Para toda la banda Yo le digo muy cool De Náutica Que lindo Siempre Terremoto Ese Rafa y Juan Ese Rafa y Juan Ese Pancho y el Lalo Monse Y el Lino Dale que se acaba Agárrame la escalera Pa' pintar el cielo Brazo Mira que es esta marea Mira que es esta marea Y me vengo para abajo Sabroso Agárrame la escalera Pa' pintar el cielo Échale porqui Mira que es esta marea Échale macaco Me vengo para abajo Se va Agárrame la escalera Pa' pintar el cielo Brazo Mira que es esta marea Y me vengo para abajo Agárrame la escalera Pa' pintar el cielo Brazo En la voz y conducción Gerardo Ríos